El tema no se pierda esta noche, nuestra perspectiva sobre el proyecto del Código Penal. Los acuerdos arribados por el Ministerio Público con implicados en el caso Calamar siguen generando debates entre la comunidad jurídica y la sociedad civil cuyos representantes difieren de la validez de los criterios de oportunidad de al menos siete personas encartadas en el proceso del que pasarían a ser solo testigos. J.C. Capellán nos tiene la historia. Según representantes de Participación Ciudadana, con sus acuerdos el Ministerio Público busca fortalecer la acusación contra los principales implicados en el caso Calamar y con eso no se marca un mal precedente. Tanto para nosotros como sociedad civil que luchamos contra la corrupción y la impunidad es muy difícil también identificar sus acuerdos y entender que es parte de ese proceso para poder perseguir un mal mayor. Aunque para juristas es todo lo contrario, algunos explican que Ramón Emilio Jiménez Coli alias Mimilo, uno de los que llegó a acuerdos con el Ministerio Público no puede ser beneficiado con el criterio de oportunidad por lo que dice la acusación en su contra. Estamos frente al autor principal de los hechos, entonces ¿por qué no se combino con el funcionario de suerte que el criterio de oportunidad para que implicara con su testimonio a Mimilo Jiménez? Entonces ahí estamos ante el ejercicio de una potestad reglada que el Ministerio Público ejerce de forma discrecional y obviamente arbitraria. De acuerdo con el Ministerio Público, Jiménez Coli fue fundamental en la recolección y distribución del dinero La audiencia para validar estos acuerdos se ha aplazado en dos ocasiones y se pretende hacer un tercer intento. este 25 de julio, Jaycee Capellan, Noticias Sini.